¡Aquí es la diferencia! ¡Los dinosaurios! Algunos con morazos, pero que comían platas, y otros vivían de carne. Algunos muy pequeños, y otros que volaban tanto, y muchos pesados y grandes. Hola amigos, como sabrán, soy un igualadonte. Vengamos herbívoros, y vivimos hace 120 millones de años, en Europa. Hace millones de años, venimos de mirar al dinosaurio. Hubo un dinosaurio, que la fuertó, que la desviste a todos. Algunos con morazos, pero que comían platas, y otros vivían de carne. Algunos muy pequeños, y otros que volaban tanto, y muchos pesados y grandes. Los dinosaurios, se extinguieron. Fue un cometa, me mató la tierra. Hace millones de años, vengan a la tierra, los dinosaurios. ¡Aquí es!